Os voy a mostrar un paisaje cultural de viñedos en el estado de Baden-Gutenberg, en Alemania. Este paisaje cultural está conformado sobre todo por la presencia de viñedos donde las viñas han sido podadas en espaldera, como aquí podéis ver, y se han dejado en la parte superior de las colinas zonas con vegetación natural, zonas de bosque donde hay árboles de considerable porte, fresnos, hallas, robles, especies mayoritariamente de hoja caduca. Y además hay frutales dispersos y también algunos campos de cultivo de perales y manzanos. Todo ello conforma un hábitat en el que las personas pueden tener un modo de vida armónico con la naturaleza, donde hay zonas de caminos donde se puede pasear de forma muy agradable y donde la fauna convive perfectamente con las personas y se ve potenciada su presencia porque al existir estos campos de cultivo obtiene alimento no solo de los viñedos, sino también de frutales, como he dicho. Y hay zonas incluso donde se ha previsto que se acumule agua para evitar las escondentías demasiado grandes y la erosión en caso de fuertes lluvias. En esas zonas también la fauna puede guarnecerse y tener un hábitat adecuado.